Hola, mi nombre es Jorge Cortei y soy fundador y director general de Canteron Systems. ¿A qué se dedica Canteron Systems? Nosotros hacemos realidad la promesa de la medicina personalizada, la medicina de precisión y qué es la medicina de precisión, la medicina personalizada. Se trata de combinando los diversos datos, desde los datos genómicos, farmacogenómicos, imagen médica, etcétera, ofrecer a los pacientes el diagnóstico más preciso y el tratamiento más adecuado a cada uno de ellos, porque en la actualidad la forma en que se practica la medicina no es la más precisa posible. Todo esto comenzó hace varios años cuando vivía en Nueva York y conocí a una mujer que era paciente de cáncer. La estaban tratando en los mejores centros de la ciudad, es lo que tenía Monsan ahí, y me di cuenta de que la información que tenía el patólogo, la que tenía el oncólogo, la que tenía el cirujano, no era precisamente una información compartida, digital y que fluyese entre ellos y eso causaba muchísimos problemas, tanto en el diagnóstico como en las propuestas de tratamiento. Entonces, tenía una compañía de desarrollo de software, le comenté a mis desarrolladores que dejaran todo lo que estábamos haciendo, fue una decisión irracional desde el punto de vista empresarial, pero muy necesaria, y nos dedicamos a desarrollar todo lo que hacía falta para que esto ocurriese, porque no había nada en el mercado que lo hiciese. Desarrogramos módulos de imagen médica, módulos de patología, módulos de genómica, módulos de farmacogenómica, módulos de biosensores, y todo ello unido en una herramienta fácil de usar hace que los médicos ahora tengan todos los datos que necesitan en su proceso de trabajo en el punto de cuidado. Todos estos datos, como comentaba, vienen en una sola interfaz, pero lo importante es que están integrados, están integrados de una forma normalizada, de una forma estándar, pero sobre todo de una forma ágil y fácil de usar, y esto facilita, hace realidad la medicina personalizada y la medicina de precisión de la que tanto se habla. Cantrosistes trabaja en más de 15 países, hemos recibido multitud de premios, pero a nosotros lo que más nos satisface, lo que preferimos emplear como referencia son las palabras de nuestros propios clientes, de expertos, de analistas, de académicos que han usado la herramienta, que han visto cómo funciona, han visto las ventajas y los beneficios que tiene y que puede aportar, y que por lo tanto son los más indicados para comunicar al resto del mundo sus bondades. Aquí hay unas referencias, pero en nuestra web tienen muchas más. Volviendo al caso que les comentaba al principio, bueno, pues con el desarrollo que hicimos de software, en el caso de esta paciente, se detectó por qué había incongruencias en los diagnósticos, se detectó cuál era el tratamiento que funcionaría mejor, bueno, no hay nada como ver a un ser querido acercarse a la muerte como para poner presión y conseguir objetivos y resultados rápidos, y el software funcionó, se averiguó lo que estaba ocurriendo, se le encontró un tratamiento más adecuado y hoy en día esta paciente pues ya no tiene cáncer, y de hecho es mi esposa, así que todo salió muy bien, y desde entonces pues lanzamos esta solución al mercado, hace dos años, el mercado de sanidad adopta las soluciones tecnológicas con más lentitud que otras industrias, pero lo bueno es que ya ha sido validado en muchos países, como comentaba, ya está siendo empleado en estos momentos más de 80 millones de pacientes, han sido bien diagnosticados, bien tratados con nuestra solución, y médicos de 15 países, como comentaba antes, pueden dar testimonio de que es una nueva forma de hacer medicina y que facilita su labor, y para ello Microsoft ha sido un partner particularmente importante, somos partners de otras grandes empresas de tecnología, pero Microsoft ha decidido apoyar y apostar el área de la salud, y con su nube, con Azure y con todo su conocimiento tecnológico y su alcance mundial, pues está facilitando que se conozca la solución de Ganteron en todo el mundo. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que la solución nos resulte interesante y que pronto pueda ayudar a mucha más gente en todo el mundo. L milquet No